Aquí está la selección campeona de América Viene ahora Correa para el primero, mete al centro Casi en contra Y la atrevían despejando Papu Gómez Acuñi, mete al centro puede ser De rastrón, por abajo para Depol, Depol para Messi Tifa Tacha hoy un numerito, Argentina Allí le queda Messi, va Leo, viene Messi Y de falta y habrá tira libre Para la Argentina, tira libre para el conjunto argentino El primero para Argentina La caricia al 10, Messi, barrera Toque rápido de Lisandro Martínez Para que la meta a Rodrigo Depol Buscará meter cerrado, mete Leo, se va cerrando Se va el arquero, saca Messi Ojo que se quedó atrás, penal Se lo comieron, penal Señoras y señores, penal Va Messi, va Messi Messi, gol Cuando no, gol Argentino, argentino Argentino de Leo Se metía Messi, otra vez para Leo Messi al arco, termina pegando la pelota Pase muy bueno Ahora la izquierda para Acuña Llegó exigido Va a desbordar Joaquín Sigue Correa Viene el centro El pase filtrado muy bueno Ahora para Senjoba Enfrento a Armani Senjoba Armani Franco Armani La manda al córner Buen anticipo del arquero argentino Tiro de esquina En la izquierda para Estonia Y dentro de la aparente tranquilidad Un llamado Puedes elegir la figura Escaneando el código QR Si te gusta Messi Álvarez de Paul El Papu Gómez Oído A ver que hace Lionel Mete Messi Busca Correa Encantará Messi No jugó corto Messi atrás para el Papu Viene el centro Le quedaba Petzela La llevaba por delante Finalmente la controla El arquero Igonen En el equipo de esta primera mitad Viene el centro del Papu Gómez Muy bueno para Molina De cabeza al córner La termina despejando Artur Peek El cari va Messi Messi de Paul Messi engancha Punta dispara Messi ¡Ay qué pena! Era el gol clásico de Lionel La pelota Al ladito del palo derecho El grito atragantado de gol Se rompen las manos Levanta Martínez Buscares Sigue Joaquín Finalmente despeja el peligro La pelota le queda a Correa Tiene el gol Correa en offside Posición adelantada de Joaquín Correa Queda McAllister Apunta y dispara Molina Cerca Hay un desvío y hay córner Y hay tiro de esquina en la izquierda Para el seleccionado argentino Está bien que se anime Gol de Messi de penal Argentina le gana a Estonia 1-0 La baja De cabeza otra vez en offside Estaba Acuña Habrá tiro libre para Estonia Se nos va la primera parte Ariel Y varias veces lo buscó Messi a Acuña Argentina buscando el segundo gol de la tarde Aquí en España Gran pase de Messi Para Acuña en offside Posición fuera de juego de Marcos Acuña Tiro libre Probablemente Pablo Dybala Nicolás González Marcos Zenezi Centro de Depolde Se adelante para el Papu Gómez Quiere pegarle el Papu Tocó para Messi Tiene el gol ¡MESI! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡ARGENTINO! 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 Pero que viva el fútbol Messi Pero que viva el fútbol Argentina Le queda Leo Messi Tiene que rechazar ahora Pero no podía Elisandro Martínez Le había ganado de cabeza El anticipo Messi ya apuntó Metió al centro Una solución que podría ocurrirse es En cara de Paul Descarga de Paul McAllister Mete para el Álvarez Sale Metz desde el fondo Falta Le arrastra en la gamba Julián Álvarez al rival Tiro libre, corresponde Estonia A su Nemesis, ¿no? Increíble Miren